¿Estás interesado en viajar a Cancún, México? ¿Eres colombiano? ¿Viajar sin ninguna clase de agencia? Pues sí, es más barato. Entonces, este video es para ti. Voy a contar mis experiencias malas y buenas. Hablaré sobre los parques que visité, opciones de estadía, precios y algunos tips para que puedas viajar sin pagar más. Empecemos por los pasajes. Nosotros conseguimos pasajes una semana antes en una promoción con LAN. Y nos salió en $1.672.500 por dos personas en el mes de mayo. O sea que era temporada baja. Si lo compran con mucha anticipación, los pueden conseguir por ese valor. Cuando lleguen al Aeropuerto Internacional de Cancún, tengan en cuenta en qué terminal está la de su aerolínea. Porque el aeropuerto es inmensamente grande y tiene tres terminales. Y para llegar de la 1 y la 2, que están en la misma parada, a la 3, el aeropuerto tiene un transporte gratuito. Pero pasa cada tanto, como 25 minutos. Y si vas a ras de tiempo y resulta que te bajaste en la 3, pero no te correspondía, sino que te correspondía a la 2, pues vas a demorar. Hay taxis que te transportan por $200 pesos. Eso es lo que nos costó. Y eso es alrededor de $40.000 pesos. Así que fíjense y no vayan a gastar dinero que no sobra. Eso ya para que lo tengan en cuenta cuando se vayan a regresar. Cuando ya estén afuera del aeropuerto para ir a la ciudad de Cancún, pueden agarrar unas buseticas que te van a cobrar como un taxi. O puedes usar el ADO. Sus siglas significan autobuses del oriente. No vayan a decir ADO, porque si no, nadie les va a entender. Digan ADO. Con este servicio sale mucho más barato ir a la ciudad de Cancún. Si son pocas personas, en serio, es una muy buena opción. Imagínense si de una terminal a otra te cobran $200 pesos. ¿Cuánto no cobran por ir a la ciudad? ¿Tal vez para grupos grandes familiares salga mejor irse en estas taxibusetas? Pues es probable. El pasaje lo compran al salir de la aduana. Y preguntan dónde se estacionan los del ADO. En el ticket va a aparecer el número de la bahía en donde se estaciona el bus que les corresponde y cuántos asientos son. Allá en Cancún usan mucho el dólar. Pero si nos dimos cuenta de algo, es que cuando compras en pesos mexicanos, ahorras más que comprando en dólares. Por eso lleven solo de dólares desde el país. No se pongan a comprar los pesos mexicanos, porque al estar en el aeropuerto hay una casa de cambio. Pero tampoco lo vayan a cambiar todo. Allá la tasa de cambio no es favorable. Solo cambien como para pagar el bus y tomar un taxi cuando lleguen a la estación del ADO. O allí mismo, enfrente del ADO, hay casas de cambio. Yo diría que hay casas de cambio como aquí en Cali, tú encuentras tiendas de barrio. Y también pueden comparar con otras casas de cambio, porque hay unas que te dan más que otras. Les recomiendo llevar un celular con bandas abiertas para que al llegar a la ciudad puedan conseguir una SIM card de la telefonía local. Y facilitar la comunicación. Si llegan a la estación del ADO, enfrente van a encontrar un local de telefonía donde puedes comprar la SIM card de Telcel. En esa ocasión nos costó 250 pesos mexicanos. Es un poco costoso, la verdad. Pero vienen con minutos y datos. Además, es muy necesario para empezar a comunicarse con el anfitrión del sitio donde te vas a quedar si elegiste alquilar una casa o un apartamento. Aunque en el aeropuerto también te van a ofrecer paquetes de telefonía. Pero en serio son muy pasados con los turistas. Mejor dicho, no nos conviene. Una ventaja de estos buses del ADO es que debajo de las sillas tienen una entrada USB para que cargues tu móvil. Cuando nosotros llegamos a Cancún teníamos una duda porque teníamos entendido que Quintana Roo, que es donde está Cancún, manejaba otro horario distinto al del centro. Por eso del horario de verano, porque allá a las tipo 7 y 40 apenas se pierde la luz del día completamente. Y constantemente la modifican o la dejan igual durante un año. Así que apenas lleguen, averigüen bien eso porque por ahí casi perdemos la entrada a cine por esa cuestión. Hablemos de hoteles. Hablemos de hoteles. Deben saber que hay muchas opciones de estadía. A ver, está la opción con esta página de worldpackers.com. Esta es una forma para que tus vacaciones y el alojamiento te salgan más barato. La idea de esta red social es cambiar trabajo por alojamiento. Esto ya es como para cuando tú piensas quedarte un buen tiempo. Esta otra página, airbnb.com, es donde encuentras en alquiler habitaciones y viviendas. Ya esto es centrado sobre todo al uso vacacional. Esta es una muy buena opción. Podemos disfrutar la oportunidad de hospedarnos en alojamientos típicos y reales de la ciudad. E incluso compartir espacio con habitantes de cada lugar que visitan. Por ejemplo, otros huéspedes te dejan cosas que no terminaron de usar para que las uses tú. En nuestro caso dejamos algunas cositas y unos dulces típicos del valle con unas monedas colombianas para que los próximos huéspedes conocieran algo de Colombia. Cada perfil de casa te va a especificar lo que incluye. Hay gran variedad de precios y estancias. Deben crear su perfil en la página y también se tienen que fijar que donde les gustó la vivienda o la vivienda que les gustó tenga buena reputación. Que el anfitrión tenga buena reputación. Pueden ayudarse leyendo los comentarios. Son unas pequeñas reseñas que hacen los inquilinos anteriores sobre el sitio del alquiler. Y tú después de la estadía pues debes hacer lo mismo, obligatoriamente. Porque así mismo vas a recibir una especie de calificación de cómo fuiste como inquilino. Cuando haces la reserva hay algunos que te aceptan inmediatamente y otros que se fijan en tu perfil antes de darte el sí. Con esta página tomamos 10 días en un apartamento en el centro. Fue elegido estratégicamente para que nos quedara cerca a las paradas del autobús. Y que también nos quedaba cerca del ADO cuando llegáramos. Cerca de ahí también teníamos el parque de las palapas. Donde puedes conocer toda la gastronomía mexicana. Bueno, la gran mayoría. Como es centro, hay cantidad de bares, karaokes, áreas comerciales. Teníamos un centro comercial cerca. El mercado 28 cerca. El Chedraui. Entonces, la idea es que sea estratégica esa estadía. Estos 10 días nos salió en 512.782 pesos. Porque obtuvimos un descuento con un enlace de invitación que nos rebajó 120.000 pesos. Que sin él nos hubiese costado 632.782 pesos. Colombiano, ¿no? Bueno, ya si te gusta el lujo, está lo que es la zona hotelera. No se imaginan la cantidad de hoteles grandes y súper lujosos que hay. Eso ya depende de su bolsillo. Nosotros por lo menos decidimos pasar los últimos 5 días en un apartamento semilujoso. Que es como el más económico que pueden encontrar allá. Es tipo hotel. Pero, pues, no es la zona hotelera. Está ubicado en el malecón. Se llama Suites Malecón. Son varias torres de 18 pisos. Nosotros estuvimos en la torre Vancouver. Aunque creo que las otras torres sí son residenciales. Pues, la idea era relajarnos los últimos días. Es que, miren, estas imágenes. Tiene una vista maravillosa de la laguna, el mar, parte de Cancún. Y no es tan caro. Pues, en comparación con la zona hotelera. Una ventaja de este lugar es el transporte para parques como el Ventura Park. El Scarlet y Chochimilco. Porque estos buses se parquean a esperarte afuera de la famosa pasteletería. Que queda, pues, ahí afuerita de Plaza de las Américas. Y Plaza de las Américas es un centro comercial que está literalmente pegado a Suites Malecón. Tanto que te dan una llave electrónica con la que accedes al centro comercial por una puerta exclusiva para los residentes. Las cinco noches en Suites Malecón salieron en $1.415.256. Y como se debe de dejar un depósito de garantía de $450.000 aproximadamente. Se suma eso, aunque igual te lo van a devolver si cuando te vayas todo queda en perfecto estado. Pero hay que contar con ese dinero. Transporte. Ir en taxi a la zona hotelera les costará más, mucho más de lo normal. Pues, ya lo que no es por ahí, los taxis te pueden valer entre $30.000 a $50.000 pesos. Tengan en cuenta también que hay unos taxis que se llaman taxis de sitio. Te van a valer como $20.000 pesos extra. Pues, a lo que pueden valer si lo paras con el dedito en la calle. Los buses. El bus vale el pasaje $10.50. Te entregan unos papelitos como estos. Consérvelos que son tu seguro contra algún evento que pueda ocurrir en la ruta. La ruta 2 y la ruta 1 que van a aparecer en el vidrio del bus como R2, R1. Son las rutas de buses que te llevan a la zona hotelera. Pues, donde están las playas, donde está la torre escénica de Skaret, el mirador, el capitán Hook. Bueno, casi todo queda por esa zona. Si por donde te hospedas no pasan estas rutas, busca una ruta que te lleve a donde ellos hacen una parada de control. Que queda enfrente de este monumento. Ahí les muestro. Normalmente son las peceras. Que son esas buseticas escolares blancas que aquí usan para transportar niños. Les llaman peceras porque solo ponen asientos alrededor de la buseta. Este te vale solo $8 pesos. Hay una aplicación muy útil para cuando vayas a usar las rutas de buses en Cancún. La encuentran como Buscún, Bus y Cún de Cancún en Play Store. Y ahí le cacharrean para que no anden desubicados. Les recomiendo que también miren antes en su Google Maps la fachada del lugar donde se dirijan. Sobre qué lado queda, qué lugares conocidos hay cerca. Y apenas lo vean, timbren porque ese servicio de bus funciona igual que aquí en Cali. Tiene paradas específicas. Todo lo que vean en la calle como una bahía, ahí paran los buses. No solo donde están las sillas y los anuncios publicitarios. Cuando anden por la calle se van a dar cuenta que la mayoría de los carros te van a querer ceder el paso. Y resulta que allá es ley. Porque si no te dan la vía a ti como peatón, se hacen acreedores a una multa. Un tip de la zona hotelera es que si van a comprar algo, pregunten cuánto vale. Antes de destapar, de probar. Porque allá venden hasta 5 veces más caro de lo normal. Nuestro ejemplo fue comprar dos botellas de agua de 600 mililitros cada una. En 70 pesos mexicanos. O sea, como 13 mil pesos colombianos. Entonces, parques y tours. Bueno, los que nosotros hicimos fueron fiesta en Cocobongo. Estos precios son por dos personas. Trescientos cinco mil seiscientos once pesos colombianos. El Xcaret Plus nos costó setecientos doce mil pesos. Isla Mujeres en Catamarán, trescientos veinte mil pesos. Chichen Itza y Tulum, doscientos noventa y dos mil pesos. Chochimilco con transporte, quinientos cuarenta y cuatro mil ochocientos setenta y dos. Aventura en el Jungle Tour, doscientos cuarenta y cuatro con ciento tres. Sena Show en Capitán Hook, doscientos setenta mil pesos. Ventura Park, cuatrocientos cincuenta y cinco mil. Por un total de tres millones ciento cuarenta y tres mil quinientos ochenta y seis. Y les cuento de otra actividad que hicimos que es muy corta, entonces la tengo aparte. Nosotros como para no cargar con el dinero en el viaje, programamos y pagamos desde Colombia. Sobre todo por la cosa de los cupos que en algunos parques son limitados. Y es que ahora que se volvió un destino tan popular, va demasiada gente. Así que aseguren sus entradas y traten de no programar salidas para el mismo día o al día siguiente porque uno nunca sabe que se puede atrasar un vuelo. Y para reprogramar es otro cuento. Coco Bongo. Es mejor que para este adquieran el paquete completo que es con barra libre. Pues igual van a haber cosas que no les incluyen. Pero en el bar va a estar la lista que especifica lo que te va a incluir. Y ellos tienen una línea de bebidas locales que te incluye. Yo les recomiendo que la prueben, ya que la idea es conocer no solo de ver, sino también de probar con el paladar. Esta es la mejor disco de Cancún porque es disco espectáculo. Y no solo así, bueno, ya bailen. La verdad se pasen con esas presentaciones tan geniales. Hacen representaciones de cantantes con todo el equipo de bailarines, así con toda la utilería. Igual que un concierto, o sea. Si desean ver más de qué se trata, hagan clic en el recuadro verde y los llevará a un video más completo de este lugar. Para llegar a este lugar, la R1 y la R2 que les decía que los lleva por la zona hotelera, ese va a llevarlos al Cocobongo. Está un poquito lejitos desde el centro. Un tip para Cocobongo. No dejan entrar palos de selfies. Si llevas un palo de selfie, te lo quitan y te lo guardan y al final lo tienes que reclamar. Entonces, pues no se vayan a encartar. El Xcaret. Este paquete lo compramos directamente en la página del Xcaret. Suelen salir más económicos si es directamente con la página de la empresa. Aunque pueden fijarse en despegar.com, que hay ocasiones en que aparecen más baratos. Para transportarse a este parque, ellos cuentan con un bus que los espera en un sitio específico. Solo deben de llegar a ese lugar y ahí ellos te van a chulear en la lista y ya. No olviden siempre días antes confirmar la reserva o un día antes. Por eso es importante que cuenten con un portátil para poder hacer todos estos check-in. Es como algo embrolloso hacer eso por el celular. Y además así pueden ir descargando las fotos y liberar la memoria de la cámara. Para este parque es mejor comprar el paquete que lo incluye todo. Pues entre comillas. Porque es que hay actividades que se pagan por separado. Por ejemplo, nadar con los delfines, nadar con los tiburones, la lancha rápida. La llaman adrenalina, hacer escuba, hacer sea trick. Todo esto se llaman actividades opcionales. Y pues tienen otro costo. Entonces, miren a ver cuál les gusta. Lo que incluye, pues el resto del parque. Un locker, el equipo para hacer snorkeling. El almuerzo buffet. Tienen una gran variedad para escoger restaurantes. Donde van a servir distintos tipos de comida. Personalmente yo recomiendo el restaurante mexicano. Porque van a poder probar lo que de pronto no hayan podido comer durante el viaje. Tampoco vayan a comer mucho porque es que hay una barra de postres espectacular. Entonces no se la pueden perder. Al llegar, hay un kiosco donde puedes intercambiar tu bloqueador por uno biodegradable. Te lo exigen usar ya por políticas ambientales. Igual al final lo recuperas. No hay problema. Otra recomendación es que si quieren invertir en sus recuerdos. Este parque maneja un paquete de fotografías. Te entregan una USB con fotos de calidad profesional. Solo escaneas tu brazalete en los puntos que ellos consideran más bonitos del parque. Que son, yo diría que más de 100, no recuerdo. Pero pues son muchísimos puntos fotográficos. Y puedes echarle un vistazo en la entrada. También están las pantallas. Donde escaneas también tu brazalete y te va mostrando las fotos que te has tomado. De hecho te toman una foto al ingresar. Cuando escaneas para que la barra se libere y tú puedas pasar. Entonces cuando lleguen sonrían mirando hacia abajo. Este paquete de fotografías tiene un costo. Es más o menos altico. Pero pues lo vale. Ya en caso de que se les haga muy caro. La otra opción es que lleven su cámara acuática y la normal. Dejas en el locker la normal y la usas al final. Que salgas de las atracciones acuáticas. Y así no te vas a perder de los momentos húmedos. O también cómprenle un estuche impermeable al celular. Lo pueden comprar ahí mismo. De hecho es muy fácil encontrarlos en Cancún. Pero pues hasta en el bus de ida te van a ofrecer ese estuche. Mi consejo es que cuando lleguen a los lockers. Hagan la primera actividad que está ahí al ladito. Que son los ríos. Y dejan su ropa de cambio y cosas encartosas. Como el chapú, las cremas. Cosas que no vayan a usar sino hasta el final. Y las guardan en ese locker. Ya en una bolsita liviana. Más o menos así. Ponen sandalias, una salida de baño. Lo que tengan para protegerse del sol. Sus cámaras impermeabilizadas. Y todo eso antes de entrar al río. A la actividad del río. Te van a dar una maleta especial. En la que ellos van a transportar tus pertenencias. Hasta el final del recorrido de ese río. Obvio solo sacan la cámara antes de eso. Tengan en cuenta. Que hay varios ríos. Y hay uno que es subterráneo. Por lo que la mayor parte del tiempo. Te la vas a pasar a oscuras. Y el agua también es un poquito profunda. Si desean ver más de qué se trata. Hagan clic en el recuadro verde. Y los llevará a un video más completo de este lugar. También llevar algo de agua. Está genial. Como el parque es tan grande. Y si tú te propones que lo vas a recorrer todo en un día. Aunque dicen por ahí. Un día no es suficiente. Pues no aguanta andar por ahí corriendo. Bajo ese solazo. Y de afanes. Para alcanzar a conocerlo todo. Entonces el agua está muy bueno. Un truco. Está. En que no hagan mucho tiempo snorkeling. Si va. Digamos. Digamos a repetir esta actividad. O ya la has hecho antes. Con otros tours. Entonces. No pierdan mucho tiempo ahí. Para que alcancen a conocer lo demás. Que es. Si está bien interesante. Una cosa que quisimos hacer. Y que olvidamos por completo hacer. Es el pasaporte del Scarlet. Tú compras un librito. Que es así. Así como un pasaporte bonito. Y en cada atracción. Encuentras una maquinita selladora. Y si completas. Todos los sellos del parque. Te dan una camiseta. Entonces. Un recuerdo más. Y también diría que lo lograste. No se quiten el brazalete. Que les ponen en el Scarlet. Porque yendo hacia la zona hotelera. Hay una torre escénica. Que es del Scarlet. A la cual van a poder entrar presentando. La manilla intacta. O sea. Que todavía esté en la muñeca. En el parque también hay una torre. Una torre escénica. Pero no me parece tan genial. Pues como está en el parque. Y entonces. Allá solo vas a poder ver el parque. En cambio. Aquí vas a poder ver. Todo Cancún. El mar. La laguna. Esperen. Esperen el espectáculo final. Que es algo muy bonito. Donde van a enseñarte su cultura. Desde los mayas. Dura aproximadamente dos horas. Y vas a llegar al hotel. A eso de las once. Tipo doce. Entonces. El parque es de todo el día. Y no vayan a programar. Nada para la noche. De las experiencias Scarlet. Me parece a mí que es la mejor. Si desean ver más de qué se trata. Hagan clic en el recuadro verde. Y los llevará a un video más completo. De este lugar. Chichen Itza y Tulum. Este paquete lo compramos con Amigo Tours. Es un dúo de tours. Un día haces uno. Y otro día haces el otro. Ellos te recogen donde les digas que te estabas hospedando. Y ahí mismo al regreso te van a volver a dejar. Para Chichen Itza deben llevar mucha hidratación. En este lugar hace un solazo. Allá pueden encontrar tiendas a la entrada. Antes de iniciar el recorrido. Pues por si no llevan suficiente agua. Ya saben que ahí pueden conseguir. Igual al final del tour. Antes de subir a la buseta. Te van a dar una botellita con agua. Con esta empresa. También esta empresa te va a dar un box lunch. Aunque el box lunch es más como un desayuno. Porque nosotros creíamos que era el almuerzo. Por lo que es lunch. Entonces. Eso es lo que uno cree. Pues eso creemos nosotros. Realmente entonces. Lo que nosotros hicimos fue. Llevamos comida. Y nos comimos el box lunch de desayuno. Y la comida la dejamos en el bus. Y cuando acabamos el recorrido. Almorzamos dentro del bus. Porque es que el viaje. Dura tres horas. Entonces cuando sales. Si sales a las. A casi a las doce. La hora de almuerzo. Pero esperar tres horas. Pues está muy trágico. Para este lugar. Te van a decir. Que no puedes entrar maletas grandes. Así que. Si llevas maletas grandes. Te toca dejarla en el bus. Desde que llegas. Te dan solo tres horas. Para recorrer y explorar. Ya que como les dije. El viaje dura tres horas. De ida y regreso. Y tres horas. Explorando. Entonces son nueve horas más o menos. Que está muy bien. Elegir el horario de la mañana. Y así cuando terminen el recorrido. Es hora de almuerzo. Y no vas a llegar. A la renocha del hotel. Entonces les recomiendo. Elegir el primer horario. Dicen que hay que pagar un impuesto. Por llevar cámaras de acción. Esas tales GoPro. Y las cámaras profesionales. La verdad. Nunca nos revisaron ni nada. Pero de todas formas. Hay que esconderlas bien. Porque uno nunca sabe. Aunque eso no lo controlen. Es mejor evitar. O. Cocobongo. Dato. Dentro de las ruinas. Hay muchos descendientes mayas. Que venden artesanías. Hay unas artesanías. Que no las vas a volver a ver en Cancún. Así que. No vayan a desaprovechar. Por lo menos nosotros compramos. Esto. Este es un cuchillo. En obsidiana. Y malaquita. Que se supone que. Con esto serán. Que hacían. Los mayas. Sus sacrificios. Está. Este también. Este es un puma. Aunque ellos. Te lo van a vender como. Espantasuegras. Esta artesanía. Genera un sonido. De puma. Cuando lo soplas. No vayan a comprar. Ese puma pequeñito. Aunque sea más barato. Porque. No se va a sentir. La similitud. Al sonido del puma. Porque entre más pequeño. Más agudo el sonido. Lo que trato de decir. Es que. Son cosas muy curiosas. Que no las vas a encontrar. En otro sitio. Aprovechen. Ay. A estos vendedores. Les encanta hablar en maya. Cuando uno pasa. Por sus tiendas. Pues. Los escuchas. Todos hablando en maya. Se siente súper chévere. Tu escuchar. Ese idioma justo. Ahí en las ruinas. Porque ayuda. Como a recrear. Un poco el asunto. Si desean ver más. De qué se trata. Hagan clic. En el recuadro verde. Y los llevará. A un video más completo. De este lugar. Tulum. En este. No ponen problemas por cámaras. Así que. Relax. Para esta salida. Hay que llevar traje de baño. Porque hay una playa espectacular. El sitio de las ruinas. No es tan grande. También. Como. En esta empresa. Te van a volver a dar. El mismo box lounge. Y el agua al final. Pero. También llevar el almuerzo. Está muy bueno. Este recorrido. Si no es tan lejos. Como Chichen Itza. Aunque. Si es el mismo tiempo. Que te dan. Para explorar. Son tres horas. Entonces. Vas a poder llegar al hotel. Un poquito más temprano. Y podrás hacer. Alguna otra actividad nocturna. Si desean ver más de que se trata. Hagan clic. En el recuadro verde. Y los llevará a un video más completo. De este lugar. Isla Mujeres. En Catamarán. Este lo contratamos con. Marina Chachi. Ahí está la empresa. Que se llama Cancún Sailing. Lo pueden ubicar. Como el lugar. Donde se dio el segundo mundial. De Jet Surfing. De mayo del 2016. En el catamarán. Siempre van a ver fotógrafos. Que te toman obviamente fotos. Y al final. Te van a vender una carpeta. Como cuatro. Cuatro. Tres fotos. No recuerdo. Y una cerveza corona. Con una foto también. Ahí pegada. Una cerveza. Este paquete de foto. Que nos ofrecieron. En este recorrido. Nos pareció súper caro. Nos pidieron 700 pesos mexicanos. Que son aproximadamente. 140 mil pesos colombianos. Obvio. También les pueden negociar. Recuerden que este cambio. Lo estamos haciendo así. Un poco más alto. Cuando compras el paquete. Te lo ofrecen con. La ida a Isla Mujeres. En Catamarán. Snorkeling. Museo subacuático. Almuerzo buffet. Y dicen. Que si el tiempo alcanza. El vuelo Spinnaker. Las dos cosas. Que nunca vimos venir. En serio. Fue el museo subacuático. Pues ya fue. Porque supuestamente. Habían unas corrientes. Y la marina. No les permitía meter gente allá. Así que. Pues con eso de malos. Y el vuelo Spinnaker. Al parecer. Nunca tuvimos tiempo. Llegamos temprano. Y no tuvimos tiempo. Para hacer el vuelo Spinnaker. Así que no se les olvide reclamar. Si ven que aún hay tiempo. No se les olvide reclamar. En la playa. Que hay donde. Se toma el buffet. Hay una actividad opcional. Que es de cargar un tiburón. Y si ya se. Pobrecito el tiburón. Pero pues. La verdad. Nosotros queríamos conocer. Y. Hace rato. Queríamos tocar un tiburón. Entonces. Así contribuimos. Contra el maltrato animal. Bueno. Este tenía un costo. Algo así como. 70 pesos por persona. Que son como 15 mil. Pesos colombianos. Y. Pues era solo. Entrar. Tocar el tiburón. Puedo hacer para la foto. Y ya. No. No es que puedan estar. Tanto tiempo con el tiburón. Y al lado del buffet. Está. El Ice Bar. La entrada. Cuesta como. 140 pesos mexicanos. Que vendrían siendo. 30 mil. Esto es un sitio. Donde. Todito. Todito. Está. Esculpido en hielo. Hasta los vasos. Donde te sirven. Las bebidas. Son hechas en hielo. Así que. Si están cansados del calor. Pues. Está chévere. Si desean ver más. De que se trata. Hagan clic. En el recuadro verde. Y los llevará a un video. Más completo. De este lugar. Chochimilco. Este es de Experiencias Iscaret. También. Tiene paquete. De fotografía. Esta vez. No es con manilla. Para escanear. Sino que cuando vayas a mirar tus fotos. Buscas. Por trajinera. Son varias trajineras. Que van a hacer un recorrido. En un río. Artificial. Semi artificial. Y van a estar nombradas. Con ciudades de México. En la trajinera que te corresponda. Buscas. Y ahí vas a aparecer en las fotos. Aquí si no hay muchísimos puntos fotográficos. Así que para este. No me pareció necesario. De ese paquete. Bueno. Esta es una actividad nocturna. También incluye el transporte. Que fue igual que el Chochimilco. Que te recogen en un sitio específico. Que fue la pasteletería. Este parque la verdad. Yo lo recomiendo. Para hacerlo al principio de la estadía. ¿Por qué? Porque es una actividad. Que comprende de gastronomía. Y cultura mexicana. Pues más que todo. Lo que es la música. Por eso. Les recomiendo que la hagan al principio. Porque si no. Ya todo se les va a hacer muy repetido. Si desean ver más de qué se trata. Hagan clic en el recuadro verde. Y los llevará a un video más completo. De este lugar. El Jungle Tour. Esta actividad la tomamos. Con la empresa Punta del Este. Esta actividad. Está súper. Recontra mega. Recomendadísima. Por mí obviamente. Fue también una de mis favoritas. Tienes la oportunidad. De navegar por tu cuenta. Una mini lancha. En un recorrido. Más o menos largo. Después te dan un tiempo de snorkeling. En un arrecife. Nosotros habíamos hecho. Ya dos actividades. Antes de snorkeling. Y esta. De verdad que. Fue la mejor de todas. Lo bueno es que. En cada actividad. De estas. El snorkeling. Es tuyo. Por cuestiones. Sanitarias. Y también vale como un recuerdo más. Porque vienen marcadas. Al lugar donde. Te llevan. Para hacer. El snorkeling. Con esta empresa. Vas a ver. Que hay muchos peces. Sin miedo a los humanos. Así que. Nada súper cerca a ellos. Y vas a ver una gran variedad de especies. Yo por eso amé esta actividad. Yo me tomé hasta selfies con los peces. Porque es que. No les da miedo. Aquí también. Te toman fotos. Pero solo son. Como dos o tres. Y cuando estás. Ya sentado en la lancha. Te van a pedir que. Que sonrías. Ya cuando. Están navegándola. También. Entonces. Nos pidieron. Por una foto grande. Que es esta. Y la cerveza. Con la foto pegada. 300 pesos mexicanos. Que negociamos. En 250 pesos mexicanos. Y son alrededor. De 50 mil pesos colombianos. Entonces. Este estaba. Un poco más barato. Otra cosa importante. Es que hay que. Pagar un impuesto de arrecife. Y otro. Por el uso del muelle. El cual no va incluido. Cuando compras el tour. En la página. Ese lo tienes que pagar. Lo tienes que pagar. Al llegar allá. Un tip. Es que si no les gusta. Quemarse. Como a mí. Lleven manga larga. Porque. Es demasiado tiempo. Bajo el sol. Y entonces. Te vas a rostizar. Yo les recomiendo. Que para el jungle tour. Se hagan de últimos. Porque no van a estar. Preocupados. Que si desaceleran. El de atrás. Le vaya a golpear. Y pueden ir a su ritmo. Es más. Nosotros. Dejábamos. Que se nos adelantaran. Para que luego. Para luego. Alcanzarlos en pura. Y usar toda la velocidad. Si desean ver más. De qué se trata. Hagan clic. En el recuadro verde. Y los llevará. A un video más completo. De este lugar. Esta es la manillita. Que. Que te ponen. Cuando. Pagas el. El. Impuesto de arrecife. Ahí dice. Que el impuesto de arrecife. Fue de 31 pesos. Más o menos. Lo más cercano. Es 5 mil pesos. 5 mil pesos colombianos. Capitán Hulk. Esta actividad. Es nocturna. Y es una cena. En la réplica. De un barco pirata. Es la oportunidad. De navegar. En un barco. Con personas. Que actúan. Como piratas. La verdad. Es muy divertida. Tanto para. Para este. Como el del jungle. Hay que volver a pagar. El impuesto de muelle. No es como el del arrecife. Que te ponen un brazalete. Para que lo uses. Una siguiente vez. Si desean. Ver más de que se trata. Hagan clic. En el recuadro verde. Y los llevará. A un video más completo. De este lugar. Ventura Park. Para esta actividad. También es bueno. Comprar el paquete completo. Porque. Puedes. Entrar a todos los juegos. Y subirte las veces que quieras. Solo no te va a incluir. El club de playa. Pero pues. Para que más playa. Viene con buffet. Para el almuerzo. Y en el underworld. Hay un buffet. De comida rápida. Así que. No se vayan a llenar mucho. Al almuerzo. O vayan antes del almuerzo. Porque ellos. Eran como a las cuatro. Entonces. Para que no olviden eso. No te incluye. El locker. Eso si lo debe. De alquilar aparte. Además. Los lockers. Son todos chéveres. Así. Con clave secreta. Ay. Ojo con el botón rojo. Que dice terminar renta. Que está bajito de enter. No lo vayan a tocar. Ni por curiosidad. No es que yo la haya tocado. Este parque. Realmente. Es el número uno. En mi corazón. Es como una mezcla. Entre la ciudad de hierro. O parque de diversiones. No se como lo conozcan. Con un parque de la caña. Con algo de jungla. No se. Está genial. Y el parque. No es así inmenso. Así que si tú dices. Ay. No se me quedó. No sé. Algo en el locker. Te vuelves re tranquilo. Porque está súper cerca. Tiene muchísimas actividades de adrenalina. Deben saber eso. Así que si son miedosos a las alturas. Este parque. Pues. No les va a gustar mucho. Si desean ver más de qué se trata. Hagan clic en el recuadro verde. Y los llevará a un video más completo. Skyzone. Bueno. Esta actividad. Está de lujo. Está ubicado. En el segundo. Casi prácticamente. El tercer piso. En Plaza de las Américas. Ahí mismo. Donde les decía. Que está. Suites Malicón. Entonces llegas. Y te diriges a unos computadores. Donde llenas un formulario. Con tus datos personales. Y este te va a sacar un recibo. Para que pagues en caja. Ahí te van a preguntar. Cuánto tiempo quieres estar. Cuánto tiempo quieres saltar. Esta pregunta. Va más bien como. ¿Cuánto tiempo resiste usted, baby? Entonces debes comprar. También medias especiales. Que te las van a vender el mismo cajero. Hablemos de precios. Este es el recibo. Que nos dieron. Los precios están descritos. Antes de sumarle el IVA. Entonces. La hora tiene un costo. De 150 pesos mexicanos. Que son alrededor de. 30 mil pesos colombianos. Más las medias que cuestan. 35 pesos mexicanos. Que son unos 7 mil pesos colombianos. Por los dos. Fue un total de 350 pesos mexicanos. Que son cerca de 70 mil. Pesos colombianos. Recuerden que estos valores. Son aproximados. Y realmente un poco más. Del cambio real. Solo. Para no cometer el error. De llevar poco dinero. Resultando. En que era más. De ahí. Te dan. Un sticker grandote. Que es este. Te lo debes de pegar en la ropa. Ese sticker. Tiene el horario de entrada. Y el horario de salida. Solo para poderte sacar. Si te demoras en salir. Van a decir tu nombre por altavoz. Así que. No. En serio. Es que no piensen. Que nos llamaron por altavoz. No. Es que nosotros escuchamos. Bueno. Un tip. Es llevar hidratación. Allí no ponen problema. Para ingresar a hidratación y alimentos. Porque. Hay una tienda. Pero pues. Venden como al doble. Del valor normal. Si desean ver más de que se trata. Hagan clic. En el recuadro verde. Y los llevará a un video más completo. De este lugar. Entre otras actividades. Tenemos. El Museo Maya de Cancún. Pueden ir en la ruta. Que les decía. La R1. La R2. Eso está. Por la zona hotelera. El Museo de Cera. La verdad. No sé. No me llamó mucho la atención. Entonces. No les puedo dar mucha información de esto. Pero lo pueden buscar por internet. El Circo de Zuleil. Que está yendo a Playa del Carmen. Playa del Carmen. Es una ciudad cerca a Cancún. Cine. ¿Por qué no? En el centro comercial. Las tiendas. Y en Plaza de las Américas. Hay Cinépolis. Solo conozco esos dos. Los martes allá. Son dos por uno. Nosotros. Vimos. Capitán América. En 3D. En las tiendas. Y costó. 44 pesos mexicanos. Esto les voy a dar un poquito más aproximados. Que son como 7 mil pesos. Vimos. X-Men. En Plaza de las Américas. En 2D. Y costó 72 pesos mexicanos. Que son como 12 mil pesos colombianos. Compramos boleta para Alicia. En 2D. En 2D. Con reserva. Y mismo. En 72 pesos. Con reserva. También hicimos. El mismo de Alicia. En 4DX. Nos costó 159 pesos mexicanos. Que serían más o menos 26 mil pesos. Colombianos. Bueno. En conclusión. Es que es más caro el cine. En Plaza de las Américas. Y. Aquí. Un recibo de la comida. Para que se fijen. Que tan caro es. Ahí en Plaza de las Américas. Entonces. Recomendaría ir. Según sé. Plaza de las Américas. Es decir. Como que tú vas aquí. A Chipichape. Vas a encontrar también. El cine más caro. Que si vas a Palmetto. O a Cosmocent. Bueno. También puede ser un día de pesca. Se puede pescar. Bajo el puente. Donde está la torre escénica. De Xcaret. Ahí cerca también está el mirador. El mirador es. Donde acuden más que todos los turistas. A pescar. También está el puente. Punta Nixuc. Estos puentes. La verdad. Lo van a acudir más. Los habitantes de Cancún. Para ir a pescar. Playas. A ver. Hay club de playas. A los que. Para entrar. Pues debes pagar un cover. Que es consumible. En estos clubes. Ponen. Hamacas. Sillas. Sonrillas. También hay baños y duchas. Pues para que sea como más cómoda la playa. Porque es que hay muchas playas públicas. Pero hay un gran porcentaje de ellas. Que no tienen baños. Y no hay tiendas tampoco. Por lo menos la playa que yo recomiendo. Porque es la que más me gustó. También en esta playa. Tienen que tener en cuenta que tiene un oleaje muy fuerte. O sea que no es tan ideal para niños. La ideal para niños es como playa langostas. O playa tortugas. Que son de aguas más calmadas. Esta si de verdad. En serio. Es como si pegaran. Pero es divertida. Es muy grande. Y es muy bonita. Tiene baños y sombrillas. Que son de uso gratuito. Lo que no hay. Si son las tiendas. Debes llevar tu propia comida e hidratación. Porque está prohibido. Pues tener instalaciones. Con ventas ahí en la playa. Bueno en las playas públicas. Pero si puedes encontrar de vez en cuando. Gente que vende micheladas. Y comida así ambulante. Yo aquí usé una careta y un snorkel. Para pescar mis conchitas. Lo compré en el Chedraui. Están baratos. Es que las más bonitas. Tú las puedes conseguir. Es ya dentro del mar. Aunque aquí en playa delfines. Tú encuentras cantidad de conchas. Y caracolitos así regados. Muy fácil de pescar en la arena. La verdad. Por si les encargan. Y si no se quieren poner en esas. Pues en Mercado 28. O en Islas Mujeres. Pueden encontrar unos frasquitos. Súper bonitos. Que traen arenita. Y unos caracolitos pintaditos. Y viene marcado. Si fue en Islas Mujeres. O en Cancún. Estas playas suelen estar. Cerca a las playas privadas. De los hoteles. Pues tú puedes atravesarlas. Sin ningún problema. O entrar en el mar. Pero no puedes usar sus sillas. Ni nada. Que sea de ellos. Que sea del hotel. Que sea exclusivo. Porque es exclusivo. Solo de sus huéspedes. Si desean ver más. De qué se trata. Hagan clic. En el recuadro verde. Y los llevará a un video más completo. De este lugar. Otra actividad. Pues hay unas ruinas llamadas El Rey. Que están justo en la zona hotelera. Y son pues bastante accesibles. Porque están dentro de la misma ciudad. Y su entrada no es tan cara. Según ley. Son menos de 4 dólares. Yo no fui a estas ruinas. Porque ya había visitado dos. Entonces. No fuimos a ver estas. Esta. Es una buena opción. Si. No desean perder tanto tiempo. En Chichen Itza. O Tulum. Porque digo. Pues perder tiempo. Porque están muy lejos. Y son casi todo el día. Para ir a visitarlas. Entonces. Si no cuentan con ese tiempo. Para conocer algo de ruinas. Pueden ser estas. Pueden buscar también. Conciertos que se vayan a dar. Por las fechas de su estadía. Nosotros cuando estuvimos. Iban a presentar las Haash. Y hay otras celebridades. Que no sabía quiénes eran. Se estaban dando también. El segundo mundial de Jet Surfing. Y así. Hay que buscar actividades. Que estén por las fechas. Bueno. Restaurantes. O bares. Un tip. Para cuando salgas. A los centros comerciales. Es que. En México. Los jueves. Hay dos por uno. En muchas tiendas. Nada más. Es que se averigüen. Cuáles son las que se dan. El dos por uno. Un amigo de mi novio. Que vive en México. Nos recomendó. Ir a McCarty's. Porque yo moría. Por unas micheladas. Entonces. Ahí pueden conseguir. Las micheladas. Que son tan emblemáticas. Las micheladas mexicanas. Sé. Que hay un McCarty's. Al lado de la plaza de toros. Y pues la plaza de toros. Está al lado de plaza las américas. Que les comentaba. Es como. Una zona. Donde hay varios bares. Y varias tiendas. Hablando de la plaza de toros. Ahí también realizan. Muchas actividades nocturnas. Solo que. Pues hay que estar mirando la programación. Por el centro. Hay una zona. Donde se estacionan. Varios trailers. Que venden comida callejera. Este. Quedan frente a una papelería inmensa. Que queda en el centro. Otro restaurante. Es el Johnny Rockets. Es un restaurante de comida rápida. Que está ambientado. A los años 60. Solo se debe uno. Que está en Plaza de las Américas. Parque de las Palapas. Este. Ya se los había mencionado. Aquí. Hay una gran variedad. De gastronomía mexicana. Como también pueden encontrar artesanías. Cuando se vayan a comprar un taco. Un burrito. O unos nachos. Lo que sea así de sal. Prueben las famosas aguas frescas. También. Hay combos. Que. Te van a incluir el agua. Pues así. Digamos. El agua más popular. Que me di cuenta yo. Que era la que más tomaban. Es la de flor de Jamaica. Y la de horchata. Que está hecha a base de arroz. La de horchata. La de horchata. Es a base de arroz. Hay otros sabores muy ricos. A mí. La de horchata. Me pareció muy rica. En este sitio. Porque. No sé. Porque yo probé. En otros sitios. Y no era lo mismo. Sabían distinto. Ah. Y hablando de horchata. No vayan a comprar. Esos concentrados. Para preparar. Agua de horchata. Que venden. En el súper. Ni. El polvo. Este. Que es parecido al frutino. Eso sabe. Un tanto feo. Sabe feo. Inmundo. Yo tuve. Que botarlo. La verdad. Yo compré. Y tocó botar eso. Compré en polvo. Y también líquido. Y no. Muy sintético. Cerca de este parque. También está la bichuela. Que es un restaurante. Muy bonito. Aunque de hecho. El centro tiene gran variedad. De restaurantes. Y funcionan hasta en la noche. Así que. Nomás se echan una caminadita. Y miren. Un dato para los que les gusta el picante. Al picante. De los picantes. Re contra picante. Le dicen. El habanero. Que poco pican. A mi parecer. Es el miguelito. El miguelito. Se les pone más. Que todo. A productos dulces. Y este otro. Se lo ponen a cosas saladas. No solo dulces. Pues yo la verdad. Se lo pongo a todos. Aquí por lo menos. Hay una imagen. En este tarro. Que se le pone a la naranja. Al limón. Cuando vas a tomar tequila. En la jicama. La jicama. Pues yo aquí la conocí. Como la pipilanga. Hace años. Ya no la volví a ver. Esta cosa es como una papa. Pero es como pomo. Es así como el mango. Ah pues. Lo más popular. Que sabe muy rico. Es ponerle al mango. De este tipo de chiles. El miguelito. Es tamborileta. Las tiendas a las que más acudimos. Nosotros fueron. El Oxxo. Y el Chedraui. Nosotros cuando llegamos. Compramos unas cuantas cositas. En el Oxxo. Que nos quedaba cerca. Del apartamento. De estas tiendas. Te puedo decir algo. Como que. Tú encuentras una droguería. En Cali. Así hay de Oxxo allá. Pero si vas a comprar. Digamos. Lo de toda la estadía. El Chedraui. El Chedraui. Es una muy buena opción. De esos si no hay tantos. Pero si hay varios. En el centro hay uno. En Plaza de las Américas. También. Por la zona hotelera. Hay un selecto. También. Hay un Chedraui. Y Chedraui. Selecto. En Plaza de las Américas. Hay un selecto. Y por la zona hotelera. También un selecto. En este. Se consigue más variedad de productos. Yo diría que es algo frustrante. Porque. En serio. Hay mucho. Mucho. Y es todo a muy buen precio. Les comento algo que me gustó mucho de esta tienda. Y es que tienen. Productos que te dan un porcentaje del valor. De ese producto. Para añadirlo a tu monedero. No importa que seas turista. Por ejemplo. Nosotros compramos un celular. Que nos costó. Dos mil cuatrocientos treinta y nueve pesos mexicanos. Que. Pues así un precio muy cercano. Son. Trescientos noventa y cuatro mil pesos. Y este celular. Me abonaba al monedero. El veinte por ciento. De. Ese. Ese. Ese veinte por ciento. Eran. Cuatrocientos ochenta y siete con ochenta. Pesos mexicanos. Algo así. Como diga usted. Noventa mil pesos. Los colombianos. El celular es un. Zeta E. Blade. L3 plus. Como para que miren. Comparen. Este es el monedero. Es como. Bueno así es. Una tarjeta de crédito. Que ellos te dan. Cuando compras un producto así. Nosotros pagamos el celular. Y nos depositaron ese valor. Ese porcentaje. A la tarjeta. Luego. Pasamos esa tarjeta. Para pagar. Y literal. Nos salió gratis el mercado. Que íbamos a hacer ese día. Y hasta nos sobró. Nos quedó dinero. En ese monedero. También cuando pagas. Se dan estos cupones. Son cupones de descuento. De otros productos. Pues de pronto. Pueden ser útiles. Un ejemplo así rápido. De. Todo lo que pueden comprar. Por muy poco. Porque es que. Eso sí. La comida. Es más barata. Bueno. Un tanto más barata. Que aquí en Colombia. Entonces miren. Más o menos. Para que se hagan la idea. Lo que es el agua. Allá no. Hay agua potable. Entonces. Deben de estar comprando agua. Y pues. A cada rato agua. Pueden comprar el agua. En el Oxxo. Porque son. Hay más posibilidades. De que haya un Oxxo. Cerca. Donde se vayan a quedar. Que un Chedrao. Entonces. Pueden comprar. 10 litros. 10 litros. Por 20 pesos. Nosotros. Por lo menos. Compramos. En el Chedrao. Y 10 litros. Por 21 pesos. Pueden conseguir. En el Chedrao. Y también. Recuerdos. A un precio. Ropa. Por ejemplo. Nosotros. Compramos. Una careta. Y un snorkel. Porque es que. Venden de todo. Por 179 pesos. Mexicanos. Que son como. 30 mil pesos. Entonces. Si ustedes. No piensan. Ir a alguna actividad. De snorkeling. O algo así. Pues ustedes. Compran su. Su propio equipo. Y los llevan a la playa. Aquí también. Podrán conseguir. Toda variedad. De chiles. Que caracterizan. A México. Los venden. Secos. Aquí les voy a poner. Unas imágenes. Así que son ideales. Para traer. Si les gusta. El picante. Igual. Nosotros. Compramos. Y. Y nos pidieron. Que les diéramos. Unas bolsitas. De recuerdo. Que les dábamos. Porque. Pues hay gente. Que es loca. Por eso. También pueden conseguir. El famoso tamarindo. Que es. Ay. Es de un sabor así. Super rico. Lo ponen siempre al lado del chile. La ventaja. De esta fruta. Es que. No se pudre. No se. Eso. Si. Naturalmente. Viene así. Pero parece que. Veniera secatame. Pero. La pulpa. Si es culpa. No solo lo que les. Les he contado. Del monedero. Es un punto. Bueno. Para el chile. Chedraui. Podrán notar que. Los empacadores. Son personas de la tercera edad. Y hay dos por cada caja. Son re lindos. Por lo menos también el chico que nos vendió el celular. Era lo que nosotros llamamos aquí discapacitado. Entonces. Me gusta eso. De la intrusión. Bien por chedraui. Ah. Ah. En el chedraui. Si sale bueno. Si sale bueno pagar en dólares. Porque. Te lo dan a la tasa del día completita. Entonces. Pues al menos eso me dijo un trabajador de ahí. Y nosotros. No hicimos eso. Porque ya habíamos cambiado. Todo a la ligera. En el aeropuerto. Por eso les digo que no lo hagan. Porque nos hubiera gustado. Que alguien nos indicara este tipo de cosas. Antes de haber ido al viaje. También se pueden ayudar de una aplicación. Para que hagan su tasa de cambio. Y saber exactamente cuánto les está costando un producto. Mercado 28. Es algo así como la galería de las artesanías. También está ubicado en el centro. Aquí es donde vas a poder encontrar los recuerdos a mejor precio. Aunque nosotros compramos unos en Islas Mujeres. Que encontramos a buen precio. Por ejemplo. Miren. Fueron estos. Las famosas catrinas. Los tequileros. Habían maracas también súper baratas. No compré frasquitos de arena. Y así poquitas cosas. No sé por qué. Pero en Cancún. Estos mismos productos no estaban tan baratos. Pero aquí en Mercado 28. Pueden encontrar mucha más variedad. Mejores precios. Y pueden negociar. Aquí van a encontrar más que todo. Lo artesanal. Y los mismos indígenas que lo hacen. Te lo van a vender. Es algo distinto. Y más cultural. Si quieren comprar algo muy mexicano. Así. Compré en esta máscara. De lucha libre. Yo la amo. Me encanta. A ver. Datos. Si van a comprar artesanías de plata. Háganle la prueba de la manchita esa. Porque allá les encanta zafar con eso. Así que pilas. Otro dato. Entonces. Según nos contó un residente de allá. Es que. Las artesanías las llevan de Cancún a Islas Mujeres. Por eso van a ver que es más caro en Islas Mujeres. Además es una isla. Está aislado. Cuando les hablen de la cultura maya. Se van a dar cuenta que el maíz. Y el cacao. Es muy importante para ellos. Su cacao es supremamente delicioso. Nosotros compramos estos. Este en Mercado 28. Y este otro en el Chedraui. Ay no sé por qué. Pero es que son muy ricos. Son distintos a los de aquí. Pueden conseguir dulces típicos en Mercado 28. De hecho. No sé por qué. No sé si fue que no me fijé. Pero fue el único lugar donde yo vi. Lo que son dulces artesanales. Porque en el Chedraui. Pueden encontrar. También esos mismos dulces. Pero ya. Ya muy comerciales. Pero pues es lo mismo. Por ejemplo. Unos de los que compramos. Fueron estos. Esta es una cocada. Hecha con tequila. Lo compramos en Mercado 28. Y no pica. Hago la aclaración. Porque es que. Uno lleva un dulce. Ay pero esto pica. Todos creen que pica. No. Tampoco. Además. El empaque siempre va a especificar. Si está enchilado. Bueno. Este. El famoso Miguelito. Lo compramos en el Chedraui. Esta pulpita de tamarindo. Que. Que hasta una semilla trae. En cambio. Este bombón. Sote. Si es. Super. Enchilado. Y es demasiado picante. Estas paletitas también. Que son muy populares. En las fiestas infantiles. Tienen como un picor a término medio. Pero pues si los niños pueden. El mazapán. El mazapán. Este lo compramos en el Chedraui. Igual que las paleticas. Anteriores. El mazapán es muy famoso. Tengan cuidado. Porque es que es muy polvoroso. Y pues se deshace. Y va a llegar destruido. Entonces. Tengan cuidado al guardarlo. Esta es. Otra pulpa de tamarindo. Enchilada. Que compramos en Chedraui. Esta es como menos engorrosa de comer. También hay licoreras. Ahí en Mercado 28. Pues para que lleven su tequila de gusano. Nosotros. Trajimos unas cervezas. Que. Son muy populares en México. Se llama 2X. Es la que usan más que todo para micheladas. También hay distintos tipos. De cerveza. Que ya van a depender. De la michelada que quieran preparar. Ah pues la corona. También es de allá. Pero acá la comercializan. Entonces pues no tenía gracia. Traer de. De esa marca. Y por último. Páganse a un seguro de viajero. Hay muchos tipos de seguros. Y dependiendo del cubrimiento del seguro. Será proporcional al costo. Pero debemos pensar en nuestro bienestar. Pues estando en un país distinto. Cualquier cosa puede pasarnos. Y con este seguro así. Nuestro viaje. Será más tranquilo. Van a depender del tiempo. De la estadía. Del sitio a donde se va. En este caso. El seguro que compramos. Es de. Es de. Asistcard. Los precios de esta empresa. Son económicos. Están en toda Latinoamérica. A nosotros nos costó más o menos. 300 mil pesos colombianos. Compramos el seguro. Para viajero más completo. Que ellos tienen. Este seguro. Por ejemplo. Nos cubrían. Nos cubrían. De accidentes deportivos. Gastos médicos. Hasta de 10 mil dólares. Si nos extraviaban las maletas. O había retraso con ellas. Si te pasa algo. Y andas solo. Y debes estar hospitalizado. Le pagan el viaje a un familiar tuyo. Con alimentación. Y estadía por unos días. Cubre la repatriación. Si falleces. Hay que fijarse muy bien. De los términos y condiciones. De estos seguros. Para que sean efectuados.